www.achiras.net.es, el portal de Girón. De verdad iniciamos el nuevo tiempo de Cuarelma con el miércoles ceniza. Y el mensaje principal de la Cuarelma siempre será el camino de preparación y de conversión durante todo este tiempo para llegar a compartir con Jesucristo su pasión, pero también su resurrección. Señor, seríme a bendecir con la abundancia de su gracia en la ceniza que vamos a imponer sobre nuestra cabeza en señal de penitencia y conversión. Oremos. O Dios, que te apiadas de quienes se humillan y encuentras agrado en quienes confiesan sus pecados. Escúchame dignamente en nuestras dúplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza para que impílese las prácticas cuarelmares. Lleguen a celebrar con un corazón puro el misterio impascual de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Bueno, siempre la normativa de la Iglesia ha sido la misma. Ya en este caminar de más de dos mil años, siempre la invitación es, primero, a la práctica de la limosla, la oración intensa, pero también el ayuno, con una finalidad de poder compartir con los necesitados. Pero sobre todo lo que más se pide es la conversión del corazón. Porque el corazón es el centro donde se anidan todos los problemas, dificultades, los pecados, los sufrimientos, angustia, injusticia, dolores. Todo lo que se quiere es renovar el corazón para que se renueve también la mente y, por supuesto, toda la vida. Sobre todo cuando hoy el Evangelio ha manifestado la hipocresía. Si un cristiano es hipócrita, es preferible que no sea cristiano. Porque el cristiano tiene que estar llamado a vivir la transparencia, lo que se predica, lo que exige el Evangelio. Y si vivimos la hipocresía, es mejor no ser cristiano. El auxilio de estos sacramentos que hemos recibido, Señor, hagan que de tus ayunos sean agradables, y nos sirva de medicina por Jesucristo nuestro Señor.